Ah, por cierto, lo que os dije ayer en el directo, Mario viendo este vídeo me dijo que le daba la impresión que este árbol pudiera tener araña roja por el color grisáceo que tiene, no es verde-verde, pero claro, es que yo mantengo, mantengo, esto es un debate amistoso, por supuesto, y muy, muy, este debate es muy productivo, yo mantengo que este árbol es una variedad glauca de Junipero, entonces yo digo que no tiene araña roja, además, vamos a hacer la prueba de la araña roja. Para ver si un árbol tiene araña roja, ya tenía una mancha aquí, que como ustedes me iban a decir, ¡ah, tiene una mancha! Hay que hacer esto, ponemos un folio blanco debajo y hacemos esto. En la mayoría de los casos la araña debería verse a simple vista andando, pero para saber seguro si hay, si no la vemos, porque o andamos corto de vista o la araña es pigmea, lo que hacemos es que pasamos la mano y entonces se marcarían sangrecilla de haber lastimado o lisiado a araña roja. Entonces, vamos a ver, si veis aquí, solo hay un único, una única marca así de sangrecilla, que puede ser cualquier tipo de insecto, ¿la veis? Yo espero que sí la veáis, aquí, el mideazo, sí, aquí, 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 ¿veis? Solo hay una única marca, no creo que haya una araña roja fastidiándome el árbol. Pero de todas formas, he comprado lo que os dije ayer en el directo, que es esto. Spider Killer. El Spider Killer huele divinamente, por cierto, es un acaricismo, mira, extracto puro de canela, combate araña roja, trips, pulgón, cochinilla y ácaros. Bueno, ácaros y araña roja, la araña roja es un ácaro, no todos los ácaros son arañas rojas. Aplicación foliar, de 0,5 a 1 mililitro por litro de agua, mi mochila tiene 16 litros, así que echaré 16 mililitros de esto. Aplicar en las horas de menor insolación, como siempre, mojando bien toda la planta. Mantener fuera del alcance de los niños y a las alimentos, piensos y bebidas, mantener el lugar fresco. Esto es inocuo para los peces, para el estanque, para los gatos, para los perros, para las ranas, para todo el mundo, porque es un producto ecológico, totalmente ecológico, 100% eco y lógico. Entonces, hoy no, pero seguramente cuando termine este trabajo, me prepararé una mochila difusora y pulverizaré todos mis bonsai con este producto que se utiliza para el grow, para el cultivo de marihuana, para que luego, para no echarle productos químicos a una planta de consumo. Ahí lo dejo, a mí es un tema que yo por supuesto no lo llevo en difusión en el canal de YouTube, pero bueno. El tema, sin querer andar mucho en esto, pero bueno. La cuestión es que en el tema del cultivo de marihuana hay muchísimos productos ecológicos que son muy interesantes para los bonsaiistas, súper interesantes para los bonsaiistas. Y como por ejemplo, es el spider killer, que es una caricida, una insecticida. Y la aplicación del spider killer en las plantas también, los protege de ataques fúngicos. Es decir, es más difícil que le entre un hongo, no es que se lo vaya a curar ni que no le vaya a entrar. Pero vigoriza las plantas de tal forma o aumenta la defensa de las plantas de tal forma que es más difícil que le entre un hongo.